Pues la SILA nunca dejamos de monitorear la calidad del agua del río Bravo. Frecuentemente tomamos muestras de todo el río Bravo en forma sistemática, las publicamos en un boletín hidrométrico que es público y pues estamos aquí en esta frontera en proceso de eliminar las descargas de aguas residuales al río Bravo a través de un proyecto que ya hemos comentado con la participación del gobierno del estado, con la participación del gobierno federal a través de la Conagua. Inclusive la SILA estamos aportando una cantidad también para apoyar estas actividades y desincorporar ahora sí el drenaje sanitario que está conectado al pluvial. Ya queremos que se terminen esas descargas. Para esto pues primero tenemos que rehabilitar los drenajes, el alcantarillado que está en malas condiciones para poder después conectar. El avance que se tiene ahorita ya es muy grande. Tenemos el colector Coyotes que prácticamente viene desde las colonias del norponiente y desemboca acá al suroriente de la ciudad. Ese colector ya está terminado y ese colector va a eliminar el 50% de las descargas que está habiendo ahorita el río Bravo.